El Arco del Carrusel es el más antiguo de París y el que da paso a los Jardines de las Tullerías. Una monumental entrada a una burbuja de oxígeno de 25 hectáreas y lo único que se conserva del antiguo Palacio Imperial destruido por la Comuna Francesa. Un paseo en el que disfrutar de varios ambientes antes de llegar a la Plaza de la Concordia. A pesar de su transformación para los Juegos Olímpicos, en su centro destaca el obelisco egipcio de más de 3.000 años de antigüedad proveniente de Luxor y sus fuentes señoriales. Nada que ver con la guillotina que se instaló durante la Revolución Francesa. En el lado opuesto, otros jardines públicos donde sentarse a descansar, los del Palacio Real, rodeado de soportales hasta llegar al patio de honor y sus peculiares columnas. En París, Yolanda Fernández y Juan Cobo, Noticias NMAS.